Buenos días, aquí en el estado Lara, autoridades del terminal de pasajeros de Barquisimeto intentan garantizar la flota para atender la demanda hacia ciudades de mayor afluencia a fin de año, Caracas, Maracay, Valencia y San Cristóbal. Las líneas han suspendido viajes a Maturín y San Félix en el sur oriente debido al déficit de unidades que dejan de operar por falta de repuestos. Los pasajeros deben hacer transbordo para llegar al destino final.